Hola a todos, seguimos en este vídeo viendo las cositas nuevas que trae Houdini 20.5 Vamos a ver que son las recetas, que es algo que realmente ya existía en Houdini no de esta manera tan versátil y tan reutilizable pero bueno, se podía hacer de otras maneras como arrastrando nodos a la self, etc. Ahora se va a quedar todo mucho más organizado, no tenemos que crear un HDA para todo cuando queramos reutilizar algo, no tenemos que crear un botón en la self para reutilizar algo se queda mucho más organizado. Hay dos maneras de crear estas recetas si seleccionamos cualquier conjunto de nodos, por ejemplo esto que básicamente es lo que solemos utilizar cuando randomizamos escala aquí tengo un randomize del pscale y un randomize del orient para que se orienten de esta manera por otro lado un atributo variant que lo que hace es seleccionar cubos o esferas en función de un random que crea que con el attribute from pieces y así ya cada punto tiene un distinto valor y podemos setearlo, etc. Esto es algo habitual que solemos hacer y al ser una operación repetitiva pues es susceptible de convertirse en una receta ¿Cómo lo podemos hacer? Seleccionamos los nodos, los que queramos meter en la receta no haría falta meter los puntos de origen pero bueno, lo podemos meter para luego lo quitamos este nodo y lo cambiamos por el nodo que queramos seleccionamos todos y damos a botón derecho y aquí tenemos un botón, un nuevo menú que se llama recetas, recipes que aquí lo que hacemos es bien save select items as tool o save select items as decoration o save not preset pero bueno, estas dos son las que más probablemente utilizaremos save select items as tool lo que va a hacer es guardar todos estos nodos y podemos reutilizar esos nodos de la manera que hacíamos antes vamos a crearlo, recetas, save select items as tool te sale esa ventanita que nos dice que nodos vamos a guardar podemos seleccionar set as anchor node que lo que te hace esto es que cuando nosotros creemos esta, cuando se creen todos estos nodos este sea el nodo que se queda seleccionado le podemos dar un nombre, en este caso lo voy a decir copy copy to points por ejemplo le podemos dar un creo que le he dado al botón sin darme cuenta bueno, ya aprovechamos para si queréis borrar recetas o queréis editarlas o lo que sea, os vais aquí a windows y aquí tenéis un recipe manager y aquí veis que tenemos el copy to points y podríamos refrescarlo, inspeccionarlo veis que podemos darle expect, esto no es el código que ha generado esta receta podemos editar el patrón, podemos renombrarlo, podemos hacer un montón de cosas o incluso podemos borrarlo lo borramos, seleccionamos todos como hemos dicho botón derecho recetas, recipes y aquí save selected items as tool y como le digo, vamos a voy a hacer esto para que se vea bien un poco más arriba y aquí le decimos copy to points vale, recetas, le podemos dar un iconito por ejemplo aquí vamos a poner copy a ver que nos sugiere aunque hoy había uno bastante interesante copy, copy, copy por ejemplo este aceptamos y ese es el iconito que voy a usar en la receta donde lo queremos guardar custom file pad o user preference lo guardamos en nuestras preferencias ahí nos dice donde se va a guardar y luego por otro lado tenemos el show advanced options que lo que nos permite es pues eso como hacíamos cuando creamos un hda decirnos si queremos guardar, con que nombre queremos guardarlo con el iconito y todo y aquí las opciones de si queremos guardar recursivamente los nodos que tengamos dentro de nodos si los save editables type targets si podemos editar los nodos interiores un montón de cosas que podemos cambiar en caso de que de que queramos vale, pues con esto le damos a save y se nos guarda esa receta entonces cuando queramos utilizar esta configuración de nodos simplemente tenemos que darle al botón derecho y directamente a tabulador recetas y aquí copy to points y como podemos ver se nos crean todos esos nodos voy a quitar estos de aquí que nosotros hemos guardado en la receta vamos a volverlo a hacer vamos a tabulador veis que tenemos un nuevo menú de recetas recipes y aquí en el menú de recetas hay veces que esto todavía se raya copy to points le damos y veis que se nos crean todos estos nodos perfectamente como nosotros los hemos guardado y con los valores que hayamos guardado por otro lado tenemos guardarlo como decoration imaginaos que tenéis un nodo como este Pyrosource que eventualmente va a ir acompañado de un attribute noise de la densidad de la temperatura y un volume restries lo que podéis hacer es seleccionar todos estos nodos darle al botón derecho y en este caso dentro de las recetas recipes damos a save selected items as decoration le damos nos sale de nuevo la ventanita aquí nos salen los valores que se van a guardar se pueden guardar si queremos keyframes y expresiones es decir que cuando nosotros volvamos a crear esta receta nos va a dar los valores que tenemos puestos en esos nodos que eso está guay y podemos por otro lado lo más interesante es seleccionar si damos a botón izquierdo ratón encima del Pyrosource veis que nos dice set as central node si le damos lo que nos va a salir ahora lo vais a ver vamos a decirle aquí Pyrosource y aquí lo guardamos en el user preference y actamos save ahora tenemos una receta guardada como decoration eso quiere decir que cuando tengamos imaginaos que tengamos esta creamos un Pyrosource y queremos crear los nodos que habitualmente van con el Pyrosource seleccionamos el Pyrosource y le damos a tabulador y nos sale aquí en recetas nos tendría que salir esa decoration ah, no sé si he guardado ese como decoration node probablemente no si no nos tendría que haber salido vamos a darle aquí a las recetas ah, mira, aquí está Pyrosource, no sé por qué aquí no me salía recetas ahora sí nos ha actualizado botón derecho a ver si con derecho tabulador recetas ah, no, vale sale con botón derecho botón derecho en el nodo damos aquí a recetas y veis que nos sale Pyrosource esto nos queda en los nodos que nosotros hemos guardado alrededor de este central node es decir no te crea el central node te lo respeta como lo tengas pero te crean los nodos que nosotros hemos guardado en esa decoración es decir decora el nodo que nosotros hayamos seteado como central node es muy 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 interesante ya sabéis que tenéis que darle al botón derecho en el nodo y aquí en recetas nuevo con tabulador y aquí si decidáis cualquier otro nodo por ejemplo la Tibu Noise Density y deis el botón derecho y os vais a las recetas veis que no os sale porque es una decoración es una receta guardada para este Pyrosource es decir es dependiente como cuando nosotros guardábamos un preset aquí en la rueda pues es dependiente del nodo en el que hemos creado esa decoración vale la diferencia entre con tabulador tenemos aquí en recetas el Copy to Points que es una receta que nos crea un conjunto de nodos que nosotros hemos guardado o bien una decoración que nos permite desde un nodo con botón derecho crear ciertos nodos que siempre van acompañados de ese nodo vale entonces es muy interesante este uso de recetas para automatizar el proceso sin tener que crear HDD sin tener que guardar recetas en la self así que seguro que lo usaréis un montón muchas gracias hasta luego